Estoy tomando dos chorizos porque esto le aporta mucho sabor a nuestros garbanzos Y los vamos a picar, los picamos así de esta manera Si ustedes los quieren más gruesitos, los pican más gruesitos o más delgaditos Pueden hacerlo como ustedes quieran Y los llevamos a sofreír un poquito en la olla en donde vamos a hacer el garbanzo Pues para que quede aquí todo el sabor Vean ya por acá tengo el garbanzo que lo había dejado en agua como se dieron cuenta Y pues yo lo dejo en agüita como para que crezca un poquito Ahora tomamos una cebolla, una cebolla de tallo, cebolla larga, cebolla junca No sé cómo la conozcan ustedes Y la vamos a picar en pedacitos, en trocitos más o menos de este tamaño Siempre hasta la parte verde de la cebolla para que le dé mucho sazón Y también vamos a picar uno o dos dientes de ajo Ustedes verán qué tanto pican y lo picamos bien pequeñito Y llevamos esto a nuestra olla también Que se sofría un poco con nuestro choricito Para que esto tome un sabor súper delicioso Y ahora le picamos callo Lo vamos a picar así primero como en tiritas larguitas Y luego lo vamos a picar en cubitos, en cuadritos Yo este callo previamente lo cociné Entonces lo que yo hice fue que le agregué un poquito de limón por encima Y luego lo llevé a una olla pitadora Y le agregué un poco de agua y un poco de sal Y lo puse ahí unos 40 minutos Igual cuando ya pasaron los 40 minutos Mire que estuviera blandito Ustedes pueden hacer eso también Y ya cuando está blandito, listo Terminamos de picar así en pedacitos o en cubitos Y lo llevamos a nuestro sofrito Ahora le agregamos sal y le agregamos también pimienta Y cosa que a mí me gusta muchísimo Me parece que va muy bien con los garbanzos Es comino Entonces le agregamos comino Pero no le agreguemos tampoco tanto Porque el comino es bastante invasivo Una vez que ya tenemos todo esto Entonces mezclamos o freímos un poco Muy bien esto Todo lo sofreímos súper bien Y ahora entonces agregamos agua La cantidad de agua que ustedes quieran A mí me gustan bien calduditos Entonces pues le agrego buena cantidad de agua Y miren cuando ya está hirviendo así el agua Entonces es momento de que agreguemos nuestro garbanzo Le agregamos todo nuestro garbanzo Pues la cantidad que nos vayamos a comer Y ahora vamos a picar una zanahoria Bueno primero la pelamos Pelar una zanahoria pues yo le hago así siempre Para quitarle la cascarita de encima Y luego entonces la vamos a picar La picamos en cubitos, en cuadritos Y una vez que la tenemos picadita Pues va para adentro de nuestra olla Tapamos la olla y la vamos a dejar ahí A que pite más o menos unos 30 minuticos Cuando han pasado 30 minutos Destapamos la olla Verificamos que esté blandito nuestro garbanzo Y entonces pues si está blandito Ya bueno ya está Si no lo dejan un poquito más de tiempo Ahora entonces vamos a picar una papa pastusa La picamos también en cubitos, en cuadritos También del tamaño que ustedes quieran Y se la agregamos a nuestro garbanzo Lo dejamos más o menos unos 5 minuticos Vamos a picar una papita criolla Unas papas criollas Las picamos así más o menos en este tamaño Pues yo la estoy picando así Si ustedes la quieren picar más pequeñita Pueden hacerlo Y se la llevamos a nuestra olla también Y la dejamos más o menos unos 5 minutos No la dejen mucho tiempo Porque no queremos que la papa se desaparezca Sino que quede los trocitos grandes En un sartén con un poquito de aceite o mantequilla Lo que ustedes quieran Le agregan un poquito de cebolla junca O cebolla de tallo picadita Y ahora en una licuadora Vamos a agregar de 2 a 3 tomates Ustedes verán cuántos quieren agregar Miren este tomate No querían tras la licuadora Le agregamos ahorita también agüita Un poquito de agua Y licuamos el tomate Y esto se lo llevamos a nuestra cebollita Le agregamos también cilantro fresco picadito Y agregamos salecita y pimienta al gusto Y lo vamos a dejar ahí de 10 a 15 o 20 minutos Entre más tiempo lo dejen Más chévere les queda Más delicioso Y listo Ahorita así emplatamos nuestro garbanzo Miren qué belleza Qué delicia Una cazuela de garbanzo súper deliciosa Un poquito de nuestro ahogado encima Y un poco más de cilantro Y miren listo Qué belleza Qué delicia de garbanzos Ya ustedes verán de qué lo acompañan Por ejemplo vean yo De qué lo estoy acompañando Que no me puede faltar Bueno y qué tal esta cazuela Cómo la vieron ustedes allá Aquí nomás huele delicioso Yo sí que la pruebo ya Porque me encanta muchísimo Vamos a mezclar todo Porque pues obviamente Hay que mezclar el hogadito Para que le dé un toque súper chévere Bueno véanla Cómo la ven ustedes Cómo la ven ustedes Ah, ah, ah Quedó brutal Quedó muy buena En serio Tienen que prepararla en sus casas Me cuentan qué tal Les ha quedado la de ustedes Suscríbanse a mi canal de YouTube Yo soy El Opita Y soy del Huila Pal mundo papá Está muy buena Está deliciosa El callo quedó blandito Todo quedó súper delicioso Ay caramba Que vida es la mía Que no alcanza ni pa' la comida Gracias por ver el video No hay que ver el video No hay que ver el video No hay que ver el video Gracias por ver el video.